Ah, 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 es como volar Ah, 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 es como volar Ah, 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 es como volar, volar Quiero decir que tú eres mi vida y que andas Cura eres de herida que no tendrás Ni daño ni dolor que ocupe al amor El amor por siempre que te daré yo No encuentro la razón por la cual olvidar Que tocó mi corazón y fue como soñar Cada beso, cada abrazo, cada paso y despacio Es como volar Y es que te quiero decir que eres para mí Que desde que te vi no hay nada más hermoso Tú me enamoraste, tú me enganchaste Yo te quiero dar todo y más De lo que tú puedas soñar, no temas Solo tú y yo, nena, ja De nadie más y por siempre jamás Yo necesito estar contigo A todas horas sin mirar el reloj Mi amor Sé que quieres estar conmigo Quiero decir que tú eres mi vida y que andas Curarás tu herida que no tendrás Ni daño ni daño ni dolor que ocupe al amor El amor por siempre que te daré yo No encuentro una razón por la cual olvidar Que tocó mi corazón y fue como soñar Cada beso, cada abrazo, me paso a ir despacio Oh, 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 oh Es como volar Ah, 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 ah Es como volar Ah, 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 ah Es como volar Ah, 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 ah Volar Y ya yo me muero si tú te vas Eres gran parte de mi mitad Cada día pienso y me enamoro más Más de ti Quiero decir que tú eres mi vida y que andas Curarás tu herida que no tendrás Ni daño ni dolor que ocupe al amor El amor por siempre que te daré yo No encuentro una razón por la cual olvidar Que tocó mi corazón y fue como soñar Cada beso, cada abrazo, me paso a ir despacio Oh, 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 oh Es como volar Ah, 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 ah Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp